Chau, mugre. La amargura en los labios, el saber que nunca te podrán amar, como mascarón de proa de una barca equivocada, que pudiendo ser para una tarde, que pudiendo ser para una tarde, que encachó una fatal madrugada. Vuela libre a las costas de oriente, con la soga que yo te daré, vuelve a jugar alegremente junto a tu mar, María José. Y cuando sientas que el sol se detiene en la inquieta mariposa, mira la orilla de donde proviene, ponle de nombre, mugerelita hermosa. Nadie pudo advertir tu ternura, atrapada en un cuerpo bestial, con la piel de horrible criatura, y el alma un tesoro de frágil cristal. Ya no soplas más las velas de este viaje que termina. Dale vuelta al collar del rosario, con una cuenta de rosas chinas, suelta marras y ven a mi lado, las sirenas te van a traer. Sigue su canto enamorado, no tiene nada que temer. Ay, mugre, mugre querida, moriquita distraída, siempre fuiste rosa china, ¿por qué te hiciste varón? Chau, miren, miren, junto al contractor. Chau, rosa china. Rosa, rosa, rosa. Rosa, rosa. Chau, rosa china. Tau, 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 Rosatina Cretino infeliz Cretino infeliz